El tema del gusto y el olfato es un tema bastante amplio que no solo depende de la parte otorrinolaringológica, sino también de la parte neurológica. La vida olfativa y gustativa tienen dos partes, una de receptores, donde está la nariz y la lengua, y otra neurológica. Nosotros como otorrinos podemos detectar y solucionar problemas localizados en la parte receptiva, o sea en las fosas nasales. Por ejemplo, traumatismos, pólipos, sinusitis crónicas. En esos casos tenemos la posibilidad, tanto en forma médica como quirúrgica, de solucionar esos problemas del olfato. Ahora, cuando este problema se escapa del receptor nasal del olfato, ya tienen que intervenir otro grupo de médicos. Es más una acción multidisciplinaria. En el caso de un traumatismo agudo, cuando hay un traumatismo de base de cráneo y se seccionan los nervios olfatorios, en esos casos es prácticamente imposible recuperar el sentido del olfato, porque es un órgano de los sentidos muy arcaico y tiene poca capacidad de regeneración ese nervio olfatorio. ¡Suscríbete al canal!